La justicia ha sido la gran olvidada desde siempre por todos los gobiernos, también por el suyo, aquí y en Madrid, la gran olvidada. Olvidada porque no ha tenido nadie quien la defienda, nadie quien la proteja, a ella y al justiciable de a pie. Los últimos tiempos no nos hablan bien de la justicia, nos hablan preocupantemente de la justicia. Ayer, otro caso más, el de la comisión del metro, el del accidente del metro, un caso preocupante. Hemos conocido quién ha estado poniendo la justicia a su servicio en vez del de la ciudadanía y se entiende bien por qué no ha sido dotada de medios, por qué nadie se ha preocupado por su independencia, por qué nadie ha trabajado para que lo fuera, por qué no se ha dejado trabajar a jueces y fiscales con libertad, con independencia y por eso los colectivos protestan y con razón. Nunca es tarde si se reacciona, vivimos tiempos de emergencia democrática ante la que cabe reaccionar. Nosotros ya lo hemos hecho, espero que ustedes lo hagan. Y hoy hablamos de justicia valenciana y de otro tipo de emergencia. Señorías, está en luz de la palabra la ilustre diputada Fuebla Meco de Mane, silencio y respecta a la palabra oradora. Continúe usted. Y hoy hablamos de justicia valenciana y hablamos de otro tipo de emergencia, de emergencia informática en este caso, en juzgados, en fiscalías. Y el panorama es elocuente. Distintos códigos o lenguajes informáticos. Los jueces con el Cicerone, los fiscales con el Fortuny o como ellos lo llaman con el Infortuny, los abogados con el Lesnet, el Instituto de Medicina Legal con el Melba, que solo funciona en la clínica de Valencia de manera parcial en otros lugares donde no está implantado en pueblos. Y también tienen un programa que se llama el Starlims que a pesar de que ha tenido un significativo coste económico, ni siquiera se ha puesto en marcha y a lo mejor ni se pondrá. Y todos estos sistemas incompatibles entre sí. Vamos, una auténtica torre de Babel. Señora consellera, usted era consciente que en la comunidad no se podía implementar la reforma de la Lecrim, que la Administración de Justicia Valenciana no podía soportar esta gestión procesal porque el Cicerone es incompatible con el Lexnet, la plataforma de intercambio de información entre juzgados y operadores jurídicos. Usted dice hoy, ha dicho, que suspendemos la obligación de usar el Lexnet por las disfunciones que creaba, que estaba creando, que producían graves contratiempos en el normal funcionamiento de los juzgados. Los fiscales han declarado que la implantación se ha llevado a cabo de manera precipitada, tan precipitada que ha obligado a parar máquinas. La Fiscalía dice que el sistema no está funcionando, que es tecnológicamente incompatible con el Lexnet, el suyo, que no pueden acceder porque no están habilitados, que además ni tienen obligación ni que no es compatible. Indican que por mucho que se avance en agilización, a ellos no les agiliza nada porque siguen utilizando el papel y que entre unos y otros hay diferencias además de plazos de hasta 15 días. Gandía es un ejemplo, como bien decía la compañera del Partido Popular. Permítanme que le traslade en este turno la inseguridad a la que se enfrentan abogados y procuradores cada día en el ejercicio de sus funciones, que dicen que es un correo electrónico que funciona para recibir notificaciones, pero que funciona mal, deficientemente para la presentación de escritos y de documentos. Al iniciar el procedimiento va a continuar los trámites, porque el sistema se colapsa. Se tarda en enviar un escrito de ocho o diez páginas durante dos horas. Los profesionales invierten más tiempo en el envío que en el estudio del caso en la representación de sus clientes. Y además lo hacen con la inseguridad de que a lo mejor llegan y se juegan un plazo. Por tanto, la debida defensa de su cliente. No se puede fiar a un sistema que no funciona a pleno rendimiento y con todas las garantías. Porque, señora consellera, la voluntad política es importante, pero las prisas son malas consejeras. Los pasos adelante y atrás generan inseguridades. Y al final y al principio hablamos de derechos y de garantías procesales. Muchas gracias, señoría.